Hola, bienvenida y bienvenida a tu práctica de hoy. Hoy vamos a hacer una práctica en la que vamos a trabajar bastante como tratar de liberar tanto la mente, las emociones y también las sensaciones en el cuerpo físico que se quedan como bloqueadas, sí, como bloqueando o atorando que no fluya la energía, incluso mentalmente como esos deseos que piensas que son tus deseos porque son los que estamos acostumbrados o a lo mejor nos han formateado con esa idea de que, pues no sé, a fin de cuentas todos somos parte del consumismo, esta parte de más, 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 de nada, es suficiente. De alguna manera cómo dejar ir estos pensamientos para poder conectar con los deseos más esenciales, más interiores de tu propio ser, de tu esencia, de tu alma. Espero te sientas muy bien, liberado y cualquier cosa coméntame, aquí estoy. Namaste. Hola, bienvenida, bienvenida a tu práctica de hoy. Colócate en tu postura de meditación, de preferencia con la cadera un poco elevada, sobre el que no te las rodillas, si necesitas algún otro soporte o lo que el cuerpo te pide, ya sabes que lo puedes hacer. El propósito es que te sientes de la manera más cómoda y que la postura física no te distraiga, no te estorbe de la meditación y no te saque, de manera que te puedas quedar en ella. Vamos a empezar flotando las manos, afirando tu campo energético, inhala profundo, exhala, sigues inhalando, exhala, y sigues inhalando, y exhala, sacude las manos hacia el piso, suelta el exceso de energía, estrés, tensión, entregálo a la tierra, y una vez más, vuelves a flotar tus palmas, observa el calorcito, observa la conexión de tu lado derecho con tu lado izquierdo, tu lado femenino, con tu lado masculino, tu lado yin, con tu lado yang, y sacude. Te vas a quedar haciendo chin mudra, sencillito, cerrando dedo índice y pulgar, y descansa el mudra sobre tus muslos, pueden estar las palmas hacia abajo, o hacia arriba, como tú prefieras. Prepara la postura, si quieres darle lo mejor circulitos a los hombros, para aflojar la tensión, y deja los hombros abajo y atrás. Si tu cuerpo te pide a lo mejor, soltar la tensión en alguna otra parte, lo puedes hacer, y te quedas en el centro, ojos cerrados, dirige tu mirada hacia adentro, inhala por nariz, y exhala por nariz. Inhala profundo, y exhala profundo. observa tu respiración y permite que se vaya haciendo cada vez más profunda, más larga, más tranquila. Observa tu postura física, cuidando que se mantenga tu columna lo más larga posible, y todo lo demás relajado. Las piernas y las caderas relajadas hacia abajo, los brazos y los hombros relajados hacia abajo, tu cuello se va elongando y creciendo cada vez más, relaja la mandíbula, los músculos de la cara, y relaja el entrecejo. Inhala profundo, y exhala profundo. Con tus ojos cerrados, dirigiendo la mirada hacia adentro. Cierra tus ojos, lleva la atención hacia adentro, permítete observar y ser consciente de lo que está sucediendo, en el momento presente, en tu cuerpo, con tu respiración, en tu mente, y en tus emociones. Al inhalar, observa que estás inhalando. Al exhalar, observa que estás exhalando. Al inhalar, inhala con más profundidad. Y al exhalar, exhala cada vez más despacio. Al inhalar, eres consciente de tu cuerpo. Al exhalar, permítete calmar tu cuerpo. Al inhalar, sonríe. Al exhalar, me relajo, te relajas. Al inhalar, vive el momento presente, sonríe. Al exhalar, disfruta el momento presente. Sigues respirando, observando, en total conciencia. Y observa qué sucede cuando te permites regalarte esta oportunidad de ponerte en pausa. Observa cómo el cuerpo y la mente se van unificando en total presencia. Y observa que para seguir, digamos, jugando el rol o los roles que desempeñas en tu vida para que puedas seguir concentrado de manera objetiva, presente. Es importante hacer una pausa, detenerte. y observa lo que sucede cuando te permites sentarte en calma, en quietud, detener las actividades del cuerpo y la mente. Permitir que el silencio se genere dentro de ti y con este la estabilidad y la calma y la concentración. Observa que tu mente se va haciendo también cada vez más clara. Permítete hacer conciencia de lo que está sucediendo dentro y fuera de ti. Y permítete simplemente respirar. Cuando tu cuerpo está en esta pausa, no necesitas prestar atención a ninguna otra cosa, ninguna otra actividad. Simplemente permítete respirar y prestar la atención a tu respiración. Y observa que al hacer esto, tu mente automáticamente se va a anclar en este momento. Sin dejar que sea arrastrada de un lado al otro, de un pensamiento al otro. Cuando logres detener tu mente, cuando tu cuerpo está en calma, entonces también lograrás hacerlo cuando tu cuerpo está en movimiento. simplemente respira y observala. Observa también que la naturaleza de tus pensamientos es la impermanencia. Trata de no aferrarte a ellos. Probablemente se queden unos momentos y después desaparezcan. Respira. Observa que muchas veces los pensamientos que llegan pueden llegar a ser de riqueza, de fama, de placeres. Pero esto solo producirá apegos a tratar de acaparar y querer cada vez más. Hacerte consciente de tus pensamientos, de tus deseos, dejando que lleguen y se vayan, te da la posibilidad para alimentarte por dentro y conectar con tus aspiraciones más profundas. Al inhalar sigues inhalando y al exhalar sigues exhalando en conciencia. Al inhalar vas creando conciencia de tus pensamientos. de la naturaleza impermanente impermanente de los mismos. Al inhalar vamos creando conciencia de tu deseo de riqueza y al exhalar creamos conciencia de que la riqueza también es intermanente. Al inhalar observas que la riqueza también puede causar sufrimiento. Al exhalar permites que este deseo se vaya yendo. Al inhalar con conciencia del deseo de los placeres y al exhalar observas que estos deseos también son impermanentes por naturaleza. Al inhalar hacemos conciencia del peligro de desear y al exhalar abandonamos este deseo y lo liberas. Al inhalar contempla cómo lo abandonas cómo lo liberas y al exhalar observa la dicha con la que esta liberación te deja. Sigues respirando y dejando ir los pensamientos que llegan los deseos que llegan las interrupciones que llegan simplemente permítete quedarte en el momento presente. Permítete conectar con esos deseos reales internos de tu ser esencial. Permítete conectar con ese objetivo de tu alma y ese camino verdadero. Para eso hay que permitir que las distracciones, los deseos físicos, materiales, se se vayan y entonces te permites observar y conectar con tus deseos internos y verdaderos. El objetivo de tu alma, de tu esencia, de tu ser verdadero. Permítete respirar y mientras vas conectando cada vez más con el silencio y la calma, probablemente estos deseos internos también surjan. Respira. Dimension oluyor. Dibili o o o o o o inhala profundo y exhala profundo mira espacio, lleva las manos frente a tu corazón y establece tu intención yo te comparto esta intención grupal de conectar con esos deseos internos de tu ser esencial con tu objetivo con tu dharma con lo que realmente deseas ser y hacer despacito salimos salimos de la postura de meditación extiende las piernas un momentito permite que se desentuman en caso de que se hayan a lo mejor dormido puedes darle algo de movimiento despacio vamos hacia la postura del niño rodillas al piso deja caer las caderas a los talones y la frente al piso aquí te quedas un momento relaja las caderas relaja la columna y permítete descansar y relajarte en la postura observa que tus caderas se van aflojando relajando observa que tu columna también se va estirando observa el efecto también a tu sistema nervioso y a tu mente ese efecto de relajación de renuncia no en el mal sentido no en el sentido de de que te das por vencido sino en el sentido de que sueltas de que sueltas el control de que sueltas probablemente esos deseos materiales, físicos simplemente te das cuenta de la impermanencia o de la trampa que hay en ellos y te liberas observa como esta postura también psicológicamente tiene este efecto de liberación simplemente permítete soltar y relajarte respira observa que tu cuerpo va cediendo y a lo mejor se puede ir acomodando un poquito mejor la cadera la columna despacito te vas a acostar un momentito para descansar y neutralizar relaja neutraliza si estás boca abajo puedes mecer ligerito las caderas de un lado al otro y poco a poco nos vamos incorporando para ir a la postura del cisne una rodilla una rodilla al frente la otra pierna atrás puedes poner soporte debajo del glúteo si tú lo necesitas ayer me preguntaban si es necesario que el talón quede como justo abajo de la cadera o más abierto en realidad no tiene que quedar en ningún lugar acuérdate que la postura es personal es tu postura permítete encontrar cuál es tu postura la apertura de la pantorrilla depende de cómo te acomode a ti no tiene que quedar ni muy atrás ni muy al frente simplemente donde se acomode tu pierna está bien nos quedamos un momentito haciendo un arco en la columna en la zona lumbar permite que tus caderas se vayan relajando aflojando y soltando observa que tu peso del torso y la cabeza está ayudándote a hacer como presión para que la cadera baje cada vez más definitivamente no tienes que llegar hasta el piso la cadera no tiene que llegar al piso misma historia no tiene que llegar a ningún lado idealmente si buscamos que la cadera se mantenga cuadrada pero puedes poner los soportes que tú requieras respira permítete relajarte en la postura y observa como al ir estirando de manera profunda también vamos buscando una liberación en caso de que algún músculo a lo mejor esté contraído tenso con el estiramiento profundo observa que se va relajando y liberando de igual manera también estamos buscando esa liberación energética estamos estimulando el tejido conectivo de manera que también estimulamos los meridianos y buscamos una liberación un desbloqueo en ellos si estamos hablando también de una liberación mental como lo hablábamos en la meditación te recuerdo que tu mente no nada más es la cabeza todo el cuerpo tiene una parte del cuerpo mental el cuerpo mental abarca todo el cuerpo por lo tanto con esta con este estímulo energético con este estímulo que estamos que estamos dando al cuerpo mental no nada más en la cabeza sino en todo el cuerpo a través del tejido conectivo también estamos buscando esa liberación mental a lo mejor ideas que te van limitando que te van bloqueando despacito aquí mismo vas a deslizar las manos al frente y lleva la frente al piso observa cómo se va moviendo el área de enfoque de manera física sigue siendo la misma área cadera glúteo parte lateral de la pierna nervio asiático cambia la parte del torso en vez de que estemos trabajando en un arco en la zona lumbar ahora se está estirando la espalda también en la zona lumbar pero ahora al revés ahora se está relajando en vez de un arco estás como redondiza y observa el efecto también tanto a tu cuerpo mental con esa parte psicológica cuando llevas la frente al piso en forma de renuncia de reverencia de nuevo no en el no en el mal sentido de la palabra de la renuncia no en un sentido de darte por vencido sino en un en un sentido de de inclinación de respeto de soltar de dejar ir de permitir que suceda de permitir que ojos cerrados mirar adentro sigues respirando y que le no en el no en el no en el no en el respira yo te invito también a que lleves las palmas de las manos en contacto con la tierra para que observes esta conexión despacio vamos saliendo lento vamos a llevar la pierna de atrás perdón la que tenías al frente hacia atrás permite que se libere que descanse puedes hacer como punta flex también con esa pierna si tu cuerpo te pide algún otro tipo de movimiento siéntete libre de hacerlo el otro día también una alumna me decía se me sentí más el trabajo en la pierna que estaba atrás también puede ser sobre todo si estás en el cisne despierto con el torso arriba estás haciendo un arco y se puede correr desde el cuadríceps entonces claro que puede ser si tu cuerpo te pide liberar mejor otra parte está bien y despacio vamos entrando al otro lado de nuevo si necesitas algún tipo de soporte lo puedes poner debajo del glúteo debajo de la isquión idealmente tratando que las caderas se mantengan cuadraditas puedes poner la cadera tan arriba como tú lo necesites sobre un cojín un soporte tan alto como sea necesario te puedes ayudar por supuesto con las manos puedes usar los bloques trata de que las caderas estén cuadraditas por lo tanto la pierna de atrás esté como derecha que no se es común en esta postura que veo que se hace como rotación trata en teoría de que las caderas queden cuadradas y esa pierna quede derecha si necesitas algún colchoncito otra cobija como atrás en la rodilla o en el pie por supuesto que lo puedes poner y permite que tu propio peso vaya como empujando ligeramente la cadera hacia abajo ojos cerrados mirar adentro respira permite que tu cadera baje que el glúteo se estire los diferentes músculos del glúteo están en un estiramiento profundo probablemente si tienes como alguna sensación tipo siática lo mejor también sientas que se libera si es posible trata de mantener los ojos cerrados la mirada adentro y seguir con este caminito de tu meditación si es posible trata de mantener los ojos cerrados observa si conforme va pasando el tiempo lo mejor puedes profundizar un poco en lo que sea que eso signifique simplemente ir sobrepasando tus propios límites y despacito vas deslizando tus manos para llevarla frente al piso ya sabes que no tiene que llegar al piso puedes usar un bloque de algún tipo de escaloncito y observa la diferencia de la postura anterior de la versión de la postura anterior a la que estás ahorita el efecto en el sistema nervioso el contacto de la frente con el piso o con lo que tengas a lo mejor un bloque, cojín, bolster tus manos si es que tienes las manos en el piso también el contacto de las manos con el piso este efecto de relajación, de liberación de soltar de inclinación de reverencia permítete soltar y dejar ir esas ideas que te limitan esos patrones que te bloquean esos deseos que a lo mejor te apegan o te llevan a un camino de ansiedad o de que nunca es suficiente con ese trabajo de conciencia que estamos haciendo así como nos hacemos conscientes de que no somos este cuerpo de que somos mucho más también permítete ser consciente que tus deseos no rigen tu vida y que seguramente también hay deseos más profundos despacito salimos un momento vas a llevar la pierna que tienes al frente y atrás para neutralizarla igual que la otra puedes hacer punta flex si tu cuerpo te pide otro tipo de neutralización por supuesto que está bien y te vas a acostar un momento boca arriba boca abajo lo que tú quieras descansa y neutraliza relaja suelta respira suelta las piernas suelta los pies suelta las piernas suelta las piernas observa observa las sensaciones en tu cuerpo observa los mensajes observa el efecto de liberación observa los mensajes 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 despacio nos vamos incorporando puedes poner si quieres colchoncito debajo de la rodilla y la otra pierna al frente permite que tu cadera baje puedes usar si quieres los bloques como para darle algún tipo de equilibrio, soporte si es posible trata de llevar el talón ligeramente atrás para también estirar la rodilla y el talón, talón de aquí, el tobillo permite que tus caderas bajen estamos buscando también liberar las caderas es una zona donde normalmente se acumula muchas emociones al estimularlas estamos buscando este efecto de liberación también estamos tratando de liberar el psoas también es un músculo bien profundo que también pues recibe bastante impacto emocional obviamente también estamos enfocándonos en las articulaciones, tobillos, rodillas, caderas de manera que se estimulen, se fortalezcan, se hidraten y por lo tanto también se libere si es que algo no está común es que algo limita como algo de movilidad en esa zona permite de nuevo que la gravedad te ayude para que tu cadera siga bajando sigues respirando si es posible sigues con tu mirada dirigida hacia adentro poco a poco vas a llevar las manos al piso a lo mejor puedes ir abriendo un poquito hacia un lado de esa pierna permite que tu cadera siga bajando probablemente puedas llevar los antebrazos al piso o algún tipo de escalón y permítete descansar y relajarte en la postura que en la�ura permítete derretirte y bajar cada vez más si llegas al piso a acostarte está bien, no pasa nada acuérdate que estás encontrando tu propio límite estás buscando tu propia postura estás jugando con esa regla de risitos de oro que no te quede la postura ni grande ni chica a lo mejor le das algo de soporte a los antebrazos, a las manos a la frente, al torso al esternón lo que sea que a ti te funcione y poco a poco vamos saliendo lento puedes llevar la cadera atrás para estirar ligeramente esa pierna que se vaya neutralizando y espacio, llevas la pierna hacia atrás para llevar la otra pierna al frente y vamos al otro lado entonces empezamos con el dragón alto el pie al frente si es posible el talón ligeramente hacia atrás y vas bajando la cadera a lo mejor te funciona algún tipo de soporte como para el equilibrio o como para regular la postura como para ayudarte a cargarte y no recargarle demasiado peso a la cadera puede ser observa como tu cuerpo va abriendo va cediendo y entonces vas encontrando nuevos límites acuérdate que en Gino tratamos de llegar hasta tu límite máximo encuentras tu primer límite y conforme pasa el tiempo permites que tu propio cuerpo vaya cediendo y entonces vas descubriendo nuevos límites sigues respirando si quieres puedes mantener los ojos cerrados observa ese estímulo a lo mejor profundo para la cadera por el propósito de buscar esa liberación por el propósito de buscar esa liberación respiran 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 despacio vamos llevando las manos por adentro a lo mejor tienes que abrir un poquito ese pie como un poco hacia afuera para dar espacio que pase el torso te puedes quedar con las manos en el piso a lo mejor usas algún escalón para los antebrazos a lo mejor llegas hasta el piso a donde tú llegues permite que tus caderas sigan bajando permite que la gravedad te siga asistiendo para profundizar en tu postura observa ese estímulo profundo que le estamos dando a la cadera a los aductores, ingles psoas observa también el efecto cuando llevas la frente hacia abajo cuando te inclinas observa ante que te inclinas gracias Gracias. 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 Y respirando. Despacito salimos. Empuja el piso con tus manos. Acuéstate. Boca arriba, boca abajo, lo que tu cuerpo te pida, permítate acostarte y descansar. Neutraliza. Suelta las piernas, suelta las caderas. Relaja. Observa. Descansa. Observa el efecto que te deja la práctica de yin, como de crear espacio. Ese mismo efecto que trabajas durante la meditación para crear espacio en tu mente, cree que sucede, sigue sucediendo en tu práctica de yin, ya que sigue siendo una meditación. Ese mismo efecto también sucede en el cuerpo. Observa ese espacio que estás creando. Partimos de que estamos trabajando con cinco elementos. El quinto elemento es el éter. El éter es el elemento referente al espacio. Para que algo, ojo, es diferente que el aire, el aire es otro elemento. Para que algo pueda existir, para que algo pueda suceder, se requiere de un espacio. Nada puede suceder si no hay espacio. No necesariamente tiene que ser aire. Lo que pasa es que normalmente el espacio es ocupado por aire. Pero estamos hablando de otro elemento que es el espacio. Observa ese espacio que estás generando dentro de ti. Despacio nos vamos incorporando. Te vas a quedar con una pierna extendida y vas a llevarla una rodilla cruzada, cerrada. Aquí mismo vas a girar el torso. No, perdón, girar el torso. Vas a extender el torso. Hacia un lado. Puedes llevar la mano al piso. Puedes llevar a lo mejor el codo. De manera que extiendas el torso de manera lateral. Puedes llevar el brazo por arriba, como haciendo un arco iris. Trata de que te estás... De ser consciente de que te estás... Inclinando de manera lateral. Digamos, perpendicular al cuerpo. No te estás yendo hacia atrás. Trata de que la inclinación suceda de lado. No hacia atrás, no haciendo como cosas raras. Simplemente de ladito te vas. Y probablemente te funcione como extender la pierna. El brazo, como alejarlo. Nos vamos a quedar aquí solo un momento. Lo que estamos buscando es la extensión del torso de manera lateral. Impeccula-se. Especcula-se. Te estás mirando. Especcula-se. Cuoco a правильно. Ese correntes en之can. Ese correntes en el direto-elah. Especcula lastreta. Porque acaban de земas líderes en el arco iris. Especcula-se. 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 Especcula. Especcula-se. Permita que el torso se siga estirando. Despacito te vas incorporando. Aquí mismo vamos a un giro en la cintura, puedes hacer una palanquita ligerita con el antebrazo y el muslo con la otra mano en el piso también puede estar sucediendo una palanca, incluso te puedes como agarrar de la pierna, lo que buscas es un giro en la cintura, estás haciendo una torsión para la columna. Si es posible, trate de mantener los ojos cerrados, la mirada adentro. Gracias. 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 Despacito. Vamos regresando al torso y te vas a flexionar al frente y abajo. Si necesitas algún soporte, colchón, cojín para las rodillas ya sabes que lo puedes poner. Y te vas simplemente flexionando al frente. Gracias. 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 Y también desTypea. Y haces hasta la menos de un Acceptcito. Y te vas a doler okala. Gracias. Y salmcaste al Carlúm protesto. Si necesitas a lo mejor ir caminando con tus manos para dar oportunidad de que vayas profundizando, entonces observa si es necesario que lo hagas, a lo mejor como dar chance de que tu cuerpo siga bajando. Gracias. 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 Hacer una palanca con el brazo, el antebrazo, la mano atrás, gira la cintura, rota la columna. observa que estás haciendo un giro en la cintura estás haciendo una torsión no estamos enfocando en la cintura, en la columna puedes ayudarte con los brazos y las manos como para apretar un poquito la postura conforme sea posible a lo mejor ir profundizando en ella gracias respira y poco a poco vas regresando al centro y vas derritiendo el torso hacia el frente poco a poco te vas derritiendo el frente y abajo trata de mantener los ojos cerrados la mirada adentro te vas derritiendo por completo observa el estiramiento en la parte de atrás de la pierna en la parte de atrás de la espalda en la columna ok 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 Gracias. Si te funciona usar algo para recargar la frente, ya sabes que lo puedes hacer. A lo mejor no recargas la frente, recargas más bien el pecho, a lo mejor recargas los antebrazos. Recuerda que estas posturas no deben de crear un efecto que no te permita respirar. Si ese es el caso, acuérdate que puedes mover la pierna o la postura de modo que crees el espacio necesario para que no te aplastes la panza, para que no te aplastes el pecho. Aunque es una flexión al frente, en ningún momento el propósito es que se sienta o tenga un efecto como de que no te deja respirar. Y despacito salimos. Te acuestas, vértebra a vértebra y llegas al piso. Descansa, relaja, suelta. Y permítete descansar en tu llavasana final, relaja tu cuerpo completo. Permite la relajación del cuerpo físico, del cuerpo mental, el cuerpo emocional que va muy de la mano con el mental. Observa ese espacio que generaste en tu cuerpo físico y en tu cuerpo mental. Observa ese efecto como de limpia y de calma que queda en tu mente y en tus emociones. De alguna manera liberando, despidiendo, ese bombardeo de pensamientos que está llegando constantemente. Y como te lo comentaba al principio, ese es el objetivo de liberar ese bombardeo de pensamientos. Es permitirte conectar, escuchar, observar. ¿Cuál es ese propósito más esencial, más real, más profundo de tu ser? Quédate en tu relajación final, el tiempo que sea necesario para ti. Y cuando estés listo, te invito a que te vayas incorporando y que tomes un momento para observar cómo estás, cómo estabas al principio de tu práctica. Observa esa alquimia que generaste. Y te invito a que te agradezcas por ponerte como prioridad por hacer este espacio en tu agenda para estar contigo en salud y bienestar. Namaste.